Estrategias para lograr contacto visual con niños con TEA ¿Por qué es importante el contacto visual? Porque es una de las habilidades necesarias para la adquisición de nuevos aprendizajes. Además porque al hacer contacto visual con tu bebé, estás logrando una mayor atención para que esté alerta de lo que está pasando a su alrededor. El contacto visual también es fundamental en el aprendizaje de la lectura y la escritura ya que permite discriminar, reconocer, analizar e identificar los diferentes fonemas o grafemas lo cual conlleva a una buena comprensión y expresión oral. Por último y lo más fundamental es que ayuda a la adquisición del habla, el lenguaje y la interacción social. Si el niño no presenta por sí solo el contacto visual, se debe estimular cuanto antes para que no afecte otros procesos cognitivos más complejos. Estrategias para lograr contacto visual Cuando vayas a interactuar con el niño, es importante que estén frente a frente, es decir, a la misma altura. Si es necesario coger sus manitos al mismo tiempo que le hablas, de esta manera podrás tener más contacto visual con quien le hable. Colocarse un antifaz y decirle al niño, mira mis ojos como se mueven o mira mis pestañas y moverlas. Cuando se le vaya a mostrar un juguete o darle alguna fruta, se debe colocarlo cerca a nuestros ojos y decirle, por ejemplo, En el sitio donde vayas a trabajar con el niño, coloca un espejo frente a él y de vez en cuando pregúntale quién es él, ya que esto es algo que se le dificulta mucho a los niños. Cuando tú le haces la pregunta quién es él, ya sea mostrándole una foto o preguntándole frente al espejo, ellos solo dicen su nombre o también dicen niño. Entonces este ejercicio sirve para reforzar su propia identidad. Coger rollo de papel higiénico y jugar con el niño a mirar a través de estos. Si el niño es muy pequeño, se puede cantar una canción infantil, puede ser la de Pimpón es un muñeco e ir representando con señas lo que dice la canción para que él pueda visualizar mejor. Siempre que él pida su juguete preferido o algo que le llame mucho su atención, colócalo primero cerca a tu cara para que el niño se vaya acostumbrando al contacto visual. Coger una cartulina y hacerle dos huecos para colocarlo en los ojos y que el niño mire cómo abre y cierra los ojos. Jugar con un títere y hablarle como si fuera el títere el que habla. Esto llama mucho la atención de los niños. Taparse la cara y preguntarle al niño, ¿Dónde está mamá? Y responderle, ¡Aquí! A algunos niños les gusta escuchar sonidos como armónica, pitos o juguetes que tengan movimiento. Ejemplo, soplar un matasuegra también ayuda a fijar la mirada. También es importante trabajar las expresiones faciales, ya que además de divertir al niño, también estimula el contacto visual. Espero que este video les haya sido muy útil. Bendiciones, gracias por verlo. No olviden suscribirse, compartirlo y darle like.